Bienvenidos a un avance de Survivor, la isla de los famosos. Y a Federico no le fue muy bien en esta nueva prueba de inmunidad individual, pues sufre de vértigo y no la pudo realizar, quedando automáticamente descalificado. Los demás participantes dan lo mejor y tratan de concentrarse. Todos se ven muy agotados, pues esta prueba requiere de mucha concentración y esfuerzo físico. El mago manifiesta que esta prueba no es su fortaleza y que está que se rinde. También vemos a Juan Palau, Aco y Juan del Mar que ya no pueden más. Juan del Mar manifiesta que ya no soporta el dolor en su rodilla y al parecer se retira de la prueba. Tatán trata de hacerles un rato agradable a los participantes mientras presenta la prueba y les dice que el primero que baje se puede comer un delicioso sándwich. Catú le dice a Tatán que en este momento lo único que desea es ganarse esta prueba. Juan Palau manifiesta que siente mucho dolor, pero que no se dará por vencido, que desea ganar para llegar a la final. Tatán también le dice a los participantes que van muy bien, que van en 32 minutos. Justo en ese momento el mago manifiesta que ya no aguanta más el dolor y al parecer se rinde, quedando descalificado de esta prueba. Pues él ya había dejado claro que estas pruebas no son su fortaleza. Por otro lado, Catú manifiesta que la tribu galla amaneció muy callada y que presiente que algo está pasando. También vemos que Federico sostiene una conversación con Catú y le deja claro que ellos están siendo utilizados, que son solo una ficha y que hay una persona que las está moviendo muy bien. Hasta pronto y no olvides suscribirte, activar la campanita. Abrazos y bendiciones. Abrazos y bendiciones.